que trabajaran para él en el equipo, pues a veces son adversarios en el equipo, pero ya yo creí en que me dije yo no le había entendido y creí que le había entendido no sé si tú te diste cuenta que no te había entendido, pero eso es lo que vamos entonces, agua porque si hay pobre comunicación pues va a fracasar ¿qué es pensable? ¿tú creías que tú no me dijiste y yo no te dije? ahora, ¿por qué no me dijiste si tuviste cuenta? ¿qué importa? ya hubo un fracaso en el gobierno es que no te quise interrumpir porque estabas hablando lo que sea, pero yo hubo un fracaso y los dos perdimos o sea no importa el que te diste un padre no importa en este caso yo no entendí ni no hice la clarificación pero no importa lo importante es decir luego ahí lo que pasa es que volvemos a la cultura la cultura que tenemos nosotros entonces es de que no no le digo porque es que me va a enseñar y él tiene que darme la razón entonces todo eso es que uno no quiere opinar de su nombre es que le digo y tenía razón no tenía razón sí, es que era el periodista y era donde nosotros tuvimos esta reunión y queríamos ver, bueno, ¿cómo hacemos que participemos más? y hablábamos de ese punto que creemos y otra vez la cuestión cultural o sea, que le pegaban los maestros a los niños y el niño no se acuerda yo creo que hubo que a lo mejor hasta algunos de ustedes le pegaban o saben a alguien que le pegaban en la escuela ahorita, ahorita que a los niños le pegaron ya es un problema grave para la maestra y para el cien ¿están de acuerdo? ahorita no sé si es con la experiencia de la maestra ya venía a hablar ya la habían mandado los alumnos a que la nadaron y otro niño le sacó la foto con el celular la circularizaba y ahorita ya tiene un proceso de sufrimiento a la maestra pero después de la instigaban entonces dice, decía, la de la micha ¿cuánta gente no trabajó en esta organización? sí, sí, nos vamos a cerrar y esto no va a decir nada para lo que decía pero sin embargo ha cambiado mucho o sea, ha cambiado mucho entonces una de las cuestiones de hecho, nuestra misión como instructores y facilitadores de estos cursos es generar el ambiente de confianza para que se genere aprendizaje y es algo que no es fácil no, no por ustedes no por ustedes o sea, es un proceso un reto y precisamente tú decir esto es que yo no le digo nada porque él está dando el curso y también acepto que muchas veces las preguntas y luego se torna a veces y no, ya no conozco y es especial y es cultural entonces en algunas culturas por ejemplo también me tocó estudiar una parte en Estados Unidos en Estados Unidos usted puede sentar recargarle aquí y darle maestro e ignorar y él no te puede sacar de la clase si saques la clase y tú vas y dices me corrió el máximo entonces no tiene derecho el gobierno es un patrón y aquí no aquí todavía se le tiene un poquito más de respeto que en el Estado y hay países como en Asia por ejemplo hablamos otra vez China la fue donde pues hay mucha congruencia y el respeto pues viene precisamente por esa disciplina del maestro etcétera etcétera el caso más sencillo es el de gratis entonces se acuerdan de que era el maestro y el respeto que se le tenía pero también la congruencia y disciplina que tenía obviamente pero de alguna forma es cultural volviendo al mundo muy bien ¿alguna otra pregunta? bueno esto son las tres razones por las cuales una negociación es importante una habilidad que se ha ido a la negociación es importante conocer esto para evitar los tratados en la negociación en la que no se puede hacer es en esta es tu gracia de la empresa de ya etcétera a la que está sosteniendo un que siguen pero esta sí depende más de ti más de ustedes ver cómo van existen dos tipos de negociación la distributiva y la integración muy sencillo la diferencia distributiva es por ejemplo el ejemplo de las zonas cuando están jugando a las zonas cada paso que gano lo que se gana avanzando hacia atrás es un paso que pierde la otra parte cada paso que pierdo lo gana la otra parte si estás vendiendo una carta de 100 mil pesos 200 mil 200 mil pesos ¿cuánto es lo menos? 198 estos son 2000 pesos que salieron de tu bolsa y se fueron a la vuelta de dos aun y cuando ya hayas preparado tu una estrategia para hacer lo que quieras un carro lo que sea de todas formas te pudo haber dicho que sí o al bajarlo salió de tu bolsa y es como el color de la toca esa sería la devolución distributiva así que era claro cada peso que bajas es un peso que gana la otra parte y viceversa ¿ok? y si no me traigan ese dinero puede ser un día de entrega tipo de crédito lo que usted quiera pero en este caso se le dice y tiene la negociación integrativa de integrar de integrar perdón perdón integral pero ha dicho también el integral integrar entonces la integrativa es la más interesante de las negociaciones ¿qué tiene por ganar ganar? se oye fácil sin embargo a veces no está muy claro el término ¿qué no digo ganar ganar el término? y todos rápidamente ¿qué es la regla? ¿qué significa? que no obstantes involucradas en el proceso organico bueno vamos a poner un ejemplo es que nos ayudamos en el método de los funcionarios vamos a poner que alguien de los que está aquí quiere este teléfono es el único que hay en la tienda ¿quién dijo yo? ¿quién lo tiene? ¿sí? ¿quién? quiere este teléfono ahí está en la tienda yo soy otro quien también quiero este teléfono y llegamos casi casi al mismo tiempo lo que señor dice es que yo yo lo quiero etc. etc. o joven el que me está teniendo ¿cómo? ¿cómo que hacer? pues se puede hacer de que ¿tú lo quieres? sí yo también oye pero agarra otro mejor pues puede ser porque ahorita no voy a subir ok entonces no quieres nada nada más que esto ok yo también oye agarra otro mejor bueno estamos viendo yo a ver qué voltea si puedes agarra otro mejor ¿qué te haces? hay que dar más un poco que lo que tú necesitas yo quiero este teléfono ¿quién? porque mejor no tomo bobo sí porque quiere ser para bien pero ¿cuál es? me gustó y lo quiero entonces tú agarra otro ¿no? ¿cómo ves? sí es un poco más pero la verdad no me gustó no me gustó ¿para qué? ¿para qué? no me gustó ¿para qué? pero si ya lo conoces tú no se lo querías ¿no? ya no lo he puesto si ahora me gustó o si me gustó estaría el interés ahora no estoy bien claro no este ¿cómo le hacemos? vamos a explicar quien pone sus opciones lo que ofrece el parte ¿lo subastas tú? no 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 es de que cada quien explique qué va a hacer con él y también acercar algo de información de otros teléfonos que pudieran ser similares hacia los dos ok la intención de él es muy buena de querer solucionar ya se lo que tiene con el distribuidor no de los 100 ¿no? que tiene opciones ¿no? ¿no? la idea es estarlo en pala sobre todo que ganaría pero entre diferentes estructurales no lo pudieran hacer incluso a lo mejor hasta seguir integrando ¿te puede ser una promoción? no ¿pero puede ser una promoción a dos tengo este otro teléfono que es de mayor capacidad a este que lo voy a dar o es más cánico pero ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? pero ahí lo que estoy diciendo es integrando elementos adicionales al teléfono como si el aire de emoción etcétera yo lo había contado y bueno oye un equipo que tenga mayores beneficios o que estemos negociando ¿qué pasa si cuando estamos negociando? es un cuento de una caricatura pero cuando estamos negociando nos enogamos nos calentamos ¿sí? y yo lo quiero saber y ya es un poquito más difícil y ahí es donde el principal problema muy sencillo veanlo con su cifra que es la última naranja en la canal si ya la van muy difícil a veces me dicen una dos